Hola amigos mi nombre es Karina Fuentes y hoy te voy a enseñar a hacer este hermoso tamborcito con materiales reciclables Esto se lo mandaron a hacer a mi niño entonces yo tuve esta super idea Bueno amigos y como es reciclable vamos a utilizar los tarritos de pintura del video anterior Se acuerdan que en el video anterior yo les mostré que pinté el baño y lo arreglé bueno Entonces estos tarritos me sobraron y no importa el tamaño yo voy a coger este grandecito Y también esta tela, es la tela que ustedes gusten en este caso yo utilicé esta porque me parecía como un color muy vibrante Muy hermoso También vamos a necesitar un cintillo como ese que tengo ahí y otro pedacito de tela que es la parte que va a simular ser el cuero del tambor También necesitamos un hilito como este y algo elástico, muy elástico como ese moño que yo le mostré ahí que es de amarrar el cabello Una silicona con barra y también dos palitos que en este caso yo utilicé esos palitos de bambú Luego vamos a tomar la telita que le vamos a poner para forrar y le vamos a echar silicona así como están viendo ahí La parte brillante va para adentro para que hagamos el pegue de la parte de adentro y nos quede mucho más bien Vamos a echarle bastante silicona que es preferible caliente porque pega instantáneamente Luego que haya pegado bien nos aseguramos que queden los bordes todos bien listecitos La volteamos y queda un forrito súper espectacular y súper fácil para el tarrito Luego como están viendo ahí le pusimos el forro y queda súper perfecto porque como les digo esto estira O sea si el de ustedes no estira es mejor que lo midan bien y luego lo corten Luego lo vamos a pegar todo este borde en la parte de abajo porque esta es la parte de abajo del tambor O sea esta no va a ser la parte de arriba y la de arriba no importa porque ella se tapa Luego la cintica del color que ustedes gusten la vamos a ir pegando así como en puras V Así sucesivamente vamos a ir haciendo todo vamos a ir poniendo una V aquí después la otra Y al final pegamos así lo mismo al bordecito y cortamos Bueno aquí ya está súper bien luego vamos a reforzar estas tirillitas con más silicona en la mitad Para que queden bien sujetas y no se nos despegue fácil Luego ya tenemos listo el tarro vamos a necesitar así la liguita que estira Y el trapito que va en la parte de arriba que va a simular el cuero Lo ponemos tal cual como están viendo ahí y estiramos bien que nos quede bien estiradito La verdad se ve súper chévere porque es una telita súper suavecita y súper chévere O sea es lanosita y queda súper espectacular Luego vamos a recortar que nos quede todo parejito Y miren que ya está tomando forma de un tamborcito Es dependiendo el gusto de ustedes, el color y toda la forma A mí me encantó este color así porque se ve como mucho más alegre Luego le vamos a poner la cintica que les dije del color que ustedes gusten Como les dije esta me pareció espectacular también porque también es como muy colorida Muy hermosa y se la vamos a pegar por todo el bordecito como están viendo ahí Para tapar el cauchito Y queda súper espectacular Luego vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo Vamos a pegar bien pegadito también el otro borde y miren como se ve de hermoso Y pues bueno aquí ya está el tamborcito súper listo Dejémoslo a un ladito y vamos a seguir con los palitos Que ya esto es opcional Yo voy a coger con papel aluminio y le voy a hacer una bolita que parezca como un fosforito Así como están viendo ahí Luego le echo bastante silicona caliente Y le pongo un trapito del color que ustedes gusten Y apretamos que quede como un bomboncito Luego recortamos todo el excedente así como están viendo ahí Y con esta cinta de enmascarar le vamos a empezar a pegar para forrar el palito todito completo Y bueno mis amores así como queda Mire queda como un fosforito O sea queda súper hermoso Ya esto es opcional Si ustedes gustan lo pueden hacer así Si no, no hay ningún problema Luego voy a sacar una tirillita de aquí Para hacer como en forma de una acordeoncita Pero es porque esto ya lo quise yo agregar de más Ya eso es el gusto de ustedes Si ustedes no quieren o como ustedes quieran Luego vamos a hacer esto La tirillita vamos a ir doblando Que vaya siendo en forma de acordeoncita Como les digo para yo decorar quise hacerlo Pero si ustedes gustan no Simplemente le buscan dos palitos normal y ya O también pueden dejar el tarrito solo Que sería el tamborcito solo también O sea la verdad es súper fácil Y mire que es súper creativo y súper hermoso Esto amores fue una tarea que le mandaron a mi niño del colegio Con puros materiales reciclables Entonces yo se los quise hacer Y también les grabé Por si ustedes también les ponen a hacer estas manualidades Para sus hijos También seguían de aquí Que la verdad es una súper idea Bueno mis amores Luego que ya lo hayamos terminado así en acordeoncita Vamos a cortar lo necesario Ya medimos el fosforito Que nos quede bien Lo pegamos así Y miramos que queda como un sombrerito súper hermoso Y le vamos a empezar a pegar bien Bastantico con silicona Miren con cuidado de no quemasen obviamente Y miren como queda hermoso A mi me parece que queda muy divino Así parece como un bomboncito Como un sombrerito O sea se ve hermoso Luego le vamos a pegar una cintica Como esta también Que es la que tiene el tambor Y le vamos a hacer dos nuditos Para que no se nos suelte Amigos ya eso es creatividad y opcional Es como les digo Lo que ustedes quieran Pueden poner otros palitos O pueden hacer como quieran La verdad El gusto de cada quien Yo le voy a dejar Estas tirillitas así Porque me parece que se ve hermoso también Y luego le vamos a decorar el palito Con esta misma cintica Y queda súper hermoso Y así sucesivamente Vamos a hacer los mismos pasos Con el otro Pregando a que nos quede El mismo tamaño Bueno Y ahora lo próximo Es esta tirita Que también fue de la misma cintica Y yo la hice en trenza Cogí tres Y hice una trencita Ahora la vamos a pegar A los laditos Y le vamos a poner Unos botoncitos de foamy Que hice yo O sea unas bolitas de foamy Para que nos quede bien sujeto Le pegamos bastante silicona Le ponemos la bolita Y para reforzarlo Le ponemos otra más arriba Yo las quise hacer De diferentes colores Como les digo Para que se vea mucho más alegre El tamborcito Pero ustedes deciden Como quieran Ya esto es para que el niño Se lo cuelgue Ya por último Vamos a coger la silicona Y vamos a pasársela Por todo el bordecito Para que nos quede Mucho más sujeto Y miren que gasta uno Muy poquito Porque solo se me fue Una barrita de silicona Y miren esta belleza Como quedó de perfecto Así que nada Mis amores Si me están viendo De YouTube Te pido que por favor Te suscribas a mi canal Y le des me gusta Si te gustó También te invito A que en el primer comentario Voy a dejar el link De mi página en Facebook Para que vayas Y me sigas también Y si estás en Facebook También te voy a dejar El link En el primer comentario De YouTube Para que vayas también Y me sigas Un beso bien grande Chao 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 Chao